Por esta iniciativa que nos permite avanzar y que estoy seguro que en este mapa de soluciones que estamos construyendo entre el Ministerio de Energía Eléctrica, entre el Ministerio del Poder Popular de Atención a las Aguas, muy importante, las Mesas Técnicas de Aguas, muy importante, las Mesas Técnicas de Energía, nos va a permitir a nosotros avanzar, nos va a permitir a nosotros profundizar, nos va a permitir resolver aquellos detalles que pueden hacer la diferencia en el territorio. Ese mapa de soluciones que vamos a construir acá con el compañero presidente de Corpoelé, José Luis Betancourt, con la compañera ingeniero, vicepresidente de Hidroen, con cada uno de ustedes, los gerentes territoriales, se llaman ¿no? Los gerentes territoriales de Corpoelé, los jefes de hidrológica, nos tenemos que ver como un solo equipo, como un solo gobierno, debemos estar totalmente articulados, articulados para avanzar en el territorio. Bueno, si hay alguna dificultad con alguna subestación, si hay alguna dificultad con el tema de la protección, el conocimiento y la sabiduría que tienen nuestros trabajadores de Corpoelé. De verdad, mi reconocimiento y mi admiración a los trabajadores de Corpoelé, porque lo viví en el Estado de Aragua. De verdad que es un trabajo extraordinario y que nosotros, como el Ministerio del Poder Popular de Atención a las Aguas, debemos trabajar ahí de la mano, escucharlo, la parte técnica, el conocimiento que tienen nuestros trabajadores del sector eléctrico, que nos va a permitir fortalecer el sistema hídrico nacional.